Hola personas de YouTube, ¿qué tal? Otra vez estoy en un nuevo video abriendo reliquias, no pude aguantar hasta la actualización No, no pude y ya saben quién fue el vato que me forzó a abrir las reliquias ahora No, la verdad no me forzó, sino que me convenció Yo solo le comenté Es amuleto Hola gente de YouTube, aquí estoy El amuleto de la suerte, dando suerte como siempre Sí, dando suerte Abriendo mi reliquia de diamante, diamantosa De hecho les voy a poner que él las abra porque él me da suerte Este vato El objetivo del día es conseguir una codicia asesina o... Ah, cierto ¿Cómo se llama en inglés? Juan, la... Diferente el perro, ¿no? Cómo queda un plata y a eso Es una buena señal, una buena señal, ya me había asustado Porque me van a dar buenas, me van a dar buenos elementos, no, no me dijeron buenos elementos Pero son elementos, chingos Sí, aparte también para subir a todo el vato Ya casi tengo una reliquia de oro también Ah, cierto ¿Te puedo salir una buena buena? No, cierto, cierto 25 Ojalá tocar una... ¿Te imaginan que toca una esencia elemental ahí? Pues Si hay una esencia elemental es casi... Es como que te tocar un diamante o algo así, parece Ah, mira ¿A dónde voy? Necesito Big Bands, chingada, madre Ahorita te salía, te estás pesado Me gasto las... 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 los teonitas Las teonitas, no sé No, esa sí me la voy a guardar No, esa sí me la voy a guardar, tengo que guardar para las fucuas Sí Ah, no, la... la... ¿Qué estás diciendo? ¿Que ibas a guardar? ¿Las reliquias o las...? Teonitas Ah, las teonitas Si tocan Big Bands ya con eso ya sería un logro La verdad que sí Bueno, igual te toca un diamante esperando Sí, igual ya tengo un diamante asegurado, ¿no? Sí Pero también depende qué diamante, con que no me salga diva momificada Si me sale eso, me voy a... si mañana no hay video... no No, mañana no hay video Eh, por favor, Skullger Ya dame algo bueno Porfa Ah, madre, Big Bands, Big Bands Si no va a salir un plátano Gracias Replica Vamos, algo bueno Está chiquiado en oro Ojo Ah Ojo, ah, creí que era oro Yo pensé que también era oro Pero... no está mal, es plátano Peor sería que me tocara Vamos, un oro, vamos, un oro Ojo Es oro Ah Plata Plata, qué asco Pero yo tengo para la reliquia de oro Wow Sí Vamos, un oro Sería un plata No mames Vamos, un oro Algo cierto, algo que no se ha repetido en la reliquia Ojo, ojo, se viene Se viene Oro, oro Oro, oro Pedí oro y me lo dan Oro, oro, oro Lo pido y me lo dan Ya tengo pero chingón para evolucionar Mis Miss Fortune Lo pido y me lo dan Chido, chido Un oro ya, eso ya es un gran logro Mamalón Muslos de filia Muslos de filia Voy a abrir la reliquia de oro Para ver si cuánta mala suerte hubiera tenido Si me toca Repetido No, no te va a tocar repetido Si me toca repetido Soy que, no, es broma No, no te va a tocar repetido Es que es mi mala suerte No, porque yo toqué el teléfono Oh, no, 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 no me tocó repetido Ya viste, yo toqué el teléfono Justo el, dale, ahora que Yo toqué el teléfono Este va a ser una, una, esta reliquia la vamos a abrir entre los dos, Omar Ajá, eso te va a decir Mademás, miren qué bonita Qué guapa que se ve Me recuerda a los trompos cinco estrellas que abría antes Cierto Se bugeaba Este güey Qué labrón Ojo Algo chido Algo, por favor Que no sea caca Por fa Oh, risos geniales la que estaba hablando ahí abajo, ¿te acordás? Sí Porque siempre las que yo hablo o digo Digo una diamante y esa te sale Buen algo Pues si no, me sale Aquí a veces estábamos hablando tetas pesadas, me sale tetas pesadas Ahí abajo te dije risos geniales Te sale risos geniales Esta es muy buena Sí, güey También afilia ¿También? ¿Qué? También, va Esta está loca Bueno, se suele hoy en nuevo y ya Tampoco tenemos que complicar tanto Ah, hubiera preferido un shiny Un shiny Un shiny Está chido, está chido Está chingo Ahora Vamos a ver cómo se dan todas Canopias ¿Cuál es su habilidad? Ganar efectos positivos Bueno, que a veces se hace inmortal la cabrona Y es muy malo Vean lo que cuesta mejorar a esta loca Ya está, me quedé sin Me quedé sin nada Ya me quedé sin nada Ya no tengo canopias Pero tengo un diamante chingo Bueno, que soy pendejo, ¿verdad? ¿Por qué la mejoré antes? Pendejo Porque así tiene menos puntos y sube más rápido Ah, no Pero es diamante, no hay pedo Bueno, ya ven que Esta vez el amuleto de la suerte Se va a rapar en directo por fallarme Se va a rapar en directo por fallarme Y te odio, Omar Ojalá Te caiga Te caiga un yunque En el dedo Chiquito del pi Eso te va a pasar a vos por estar deseándomelo, güey Bueno, pues Omar despida mi canal, brother Bueno, gente de YouTube Nos despedimos No estuvo tan mal esto Fue una buena diamante No estuvo mal Sí, pero Estuvo good Tal vez es por el día Que está así nublado Nos dio algo de mala suerte Pero bueno Nos despedimos, gente Adiós Recuerden Que voy a dejar El link de mi canal de Twitch En el comentario fijado Claro que sí Sí Suscríbanse Denle a la campanita Denle like Y compartan Y compartan Compartan con su tío Que juega Skullgirls Hasta la próxima